Jorjuli, Jorjuli y Manet se haga Dior, yeah, yeah Cuatro Rorri, dos AP Youngeria niña como Mbappé Youngeria niña, mírame el paté Youngeria niña, buscándome un check Carré, Foren y Noester No soy de Medellín, pero estoy bless Los 42 y no es de sex G-L-S-U-B-A-J Cuatro Rorri, dos Jorjuli y Manet se haga Dior, yeah, yeah Cuatro Rorri, dos AP Youngeria niña como Mbappé Youngeria niña, mírame el paté Youngeria niña, buscándome un check Carre, Foren y Noester No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, Team Valenciaga, Dior Yeah, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Yeah, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no es de sex No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Valencia, Gadiol, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no es de sex No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Valencia, Gadiol, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Justine, Valencia, Gadiol, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Valencia, Gadiol, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no es de sex No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Valencia, Gadiol, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no es de sex No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Valencia, Gadiol, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no es de sex No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Cuatro Roli, dos, JP Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no es de sex No soy de Medagio, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex Young Rich Nigga, mírame el paté 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 Young Rich Nigga, buscándome un check Carre, Foren y no es de sex Young Rich Nigga, mírame el paté 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 Buscándome un check, Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, J 4, Justin, Valencia, Gadiol Yeah, yeah 4, Rolli, 2, Ape Young, Rich, Nina, como Mbappé Young, Rich, Nina, mírame el paté Young, Rich, Nina, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, J 4, Rolli, 2, Justin, Valencia, Gadiol Yeah, yeah 4, Rolli, 2, Ape Young, Rich, Nina, como Mbappé Young, Rich, Nina, mírame el paté Young, Rich, Nina, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, J 4, Rolli, 2, Justin, Valencia, Gadiol Yeah, yeah 4, Rolli, 2, Ape Young, Rich, Nina, como Mbappé Young, Rich, Nina, mírame el paté Young, Rich, Nina, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, J 4, Rolli, 2, Ape 4, Rolli, 2, Ape Young, Rich, Nina, como Mbappé Young, Rich, Nina, mírame el paté Young, Rich, Nina, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex 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 VALENCIا, GDIOL Yeah, yeah 4, Rolli, 2, Ape Young, Rich, Nina, como Mbappé Young, Rich, Nina, mírame el paté Young, Rich, Nina, buscándome un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex VALENCIÁ, GDIOL 4 Roli, 2 JP Young Rage Nida como Mbappé Young Rage Nida, mírame el paté Young Rage Nida, buscándome un check Carre for it, y no estés No soy de Medallos, pero estoy blessed Black 42, y no es de sex GLS, UVA, J Justin, Valencia, Gadiol 4 Roli, 2 JP Young Rage Nida como Mbappé Young Rage Nida, mírame el paté Young Rage Nida, buscándome un check Carre for it, y no estés No soy de Medallos, pero estoy blessed Black 42, y no es de sex 4 Roli, 2 JP Young Rage Nida como Mbappé Young Rage Nida, mírame el paté Young Rage Nida, buscándome un check Carre for it, y no estés No soy de Medallos, pero estoy blessed Black 42, y no es de sex GLS, UVA, J Justin, Valencia, Gadiol 4 Roli, 2 JP Young Rage Nida, como Mbappé Young Rage Nida, mírame el paté Young Rage Nida, buscándome un check Carre for it, y no estés No soy de Medallos, pero estoy blessed Black 42, y no es de sex Justin, Valencia, Gadiol 4 Roli, 2 JP Young Rage Nida, como Mbappé Young Rage Nida, mírame el paté Young Rage Nida, buscándome un check Carre for it, y no estés No soy de Medallos, pero estoy blessed Black 42, y no es de sex GLS, UVA, J 4 Roli, 2 JP Young Rage Nida, como Mbappé Young Rage Nida, como Mbappé Young Rage Nida, mírame el paté Young Rage Nida, buscándome un check Carre for it, y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G, L, S, U, V, A, J 4, Justin, Valencia, G, Dior 4, 2, Roli, 2, J, P Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga buscando un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex Se haga Dior, yeah, yeah 4, 2, Roli, 2, J, P Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga buscando un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G, L, S, U, V, A, J, Dior 4, 2, Roli, 2, J, P Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga buscando un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de G, L, S, U, V, A, J, P Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga buscando un check Carre, Foren y no Esther No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex G, L, S, U, V, A, J 4, 2, Roli, 2, L, U, T Y, Valencia, G, Dior Yeah, yeah 4, 2, Roli, 2, J, P Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga buscando un check Carre, Foren y no Esther No soy de Medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de G, L, S, U, V, A, J, P 4, 2, Roli, 2, J, P Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga buscando un check Carre, Foren y no Esther No soy de Medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de G, L, S, U, V, A, J, P 4do rolli, 2ápez. Young Rich nigga como Mbappé. Young Rich nigga. Mírame el paate. Young Rich nigga. Buscándome un check. Carre forén. Y no estés. No soy de Medallżor, pero estoy blessed. Rock 42, y no es de Souttін. Balenciagaá, De orte. Ye. 4do rolli, 2ápez. Young Rich nigga como Mbappé. Young Rich nigga. Mírame el paate. Young Rich nigga. Buscándome un check. Carre forén. Y no estés. No soy de Medallżor, pero estoy bless. Rock 42, y no es de Seth. G需要. S.U.V.A.J. Cuatro Roli, dos Valencia de Dior, yeah, yeah. Cuatro Roli, dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé. Young Rich Nigga mírame el paté. Young Rich Nigga buscándome un check. Carre el Foren y no Esther. No soy de Medellín, pero estoy blessed. Black 42 y no Justin, Valencia de Dior, yeah, yeah. Cuatro Roli, dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé. Young Rich Nigga mírame el paté. Young Rich Nigga buscándome un check. Carre el Foren y no Esther. No soy de Medellín, pero estoy blessed. Black 42 y no Justin, Valencia de Dior, yeah, yeah. Cuatro Roli, dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé. Young Rich Nigga mírame el paté. Young Rich Nigga buscándome un check. Carre el Foren y no Esther. No soy de Medellín, pero estoy blessed. Black 42 y no Justin, Valencia de Dior, yeah, yeah. Cuatro Roli, dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé. Young Rich Nigga mírame el paté. Young Rich Nigga buscándome un check. Carre el Foren y no Esther. No soy de Medellín, pero estoy blessed. Black 42 y no es de sex. G-L-S-U-V-A-J. Cuatro Roli, dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé. Young Rich Nigga mírame el paté. Young Rich Nigga buscando un check. Carre el Foren y no Esther. No soy de Medellín, pero estoy blessed. Black 42 y no es de sex. Team Valencia de Dior, yeah, yeah. Cuatro Roli, dos J.P. Young Rich Nigga como Mbappé. Young Rich Nigga mírame el paté. Young Rich Nigga buscándome un check. Carre el Foren y no Esther. No soy de medallios, pero estoy blessed Lock 42 y no es de sex GLS, UVA, J Justín, Valencia, Gadiol, yeah, yeah Cuatro roll y dos ap Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga buscando un check Carre for en Innoester No soy de medallios, pero estoy blessed Lock 42 y no es de sex GLS, UVA, J Cuatro roll y dos ap Valencia, Gadiol, yeah, yeah Cuatro roll y dos ap Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga buscando un check Carre for en Innoester No soy de medallios, pero estoy blessed Lock 42 y no es de sex GLS, UVA, J Justín, Valencia, Gadiol, yeah, yeah Cuatro roll y dos ap Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga buscando un check Carre for en Innoester No soy de medallios, pero estoy blessed Lock 42 y no es de sex GLS, UVA, J Cuatro roll y dos ap Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga buscando un check Carre for en Innoester No soy de medallios, pero estoy blessed Lock 42 y no es de sex Rustin, Valencia, Gadiol, yeah, yeah Cuatro roll y dos ap Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga buscando un check Carre for en Innoester No soy de medallios, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS UVA Cuatro Roli, dos Team Valencia de Dior Yeah, yeah Cuatro Roli, dos AP Young Rich Nida como Mbappé Young Rich Nida mírame el paté Young Rich Nida buscándome un check Carre el foren y no estés No soy de medallos pero estoy blessed Black 42 y no es de sex